después de la compra vamos a ir a la casa nueva tengo que coger un montón de fruta he pillado también unas barras de pan, he cogido dulces porque la verdad que estos cuarsancitos saben a ver si han hecho y están riquísimos, miren que ya va como una señora mayor sentadita, hola, si está súper simpática, no lo he cogido, la bolsa para la fruta ¿cuál vas a coger? de las verdes ácidas, las grandes esta irá a ti quiere sentarte en el carril se quiere contigo, ¿cuántas? ¿quieres ayudarme a coger la fruta? estamos en crisis, porque quiere ir ahí sentada, pero es que miren no camina ¿sabes qué pasa? que tú eres tan mayor y ya no necesitas ir en el carro, mi amor, solita vamos a ver chuchu 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 Ani, a coger las mandarinas venga, ¿me sujetan la bolsa? la vida no está perfectamente bien esta una dos mira muy bien, Ani, yo creo que son las mandarinas más ricas del mundo ¿vas a coger piña? una piña ¿quieres una piña? ¿quieres una piña? piña, piña jajaja ¿te lo entro? ma vengo vamos a ma kiwis pan bimbo, ahora cogeme la mitad pan bimbo chuchu chuchu cogemos para cenar vale, Yule yo en rollito como compramos poquitas Aris se suena encargar de coger las guarrerías y yo ya voy a por la comida más healthy qué pintaza de cremas de verduras son ecológicas esta lleva calabacín, brócoli, guisantes y cogeres y estas con lentejas ¿ya has cuento de qué tan cereales de cuáles? de estos huele a navidad huele como a chimenea ya han traído los calendarios de adviento este de papá noel es tradición en nuestra familia cada año van abriendo una casilla del 1 al 24 de diciembre hay chocolatitos escondidos y les hace barbaridad de ilusión además es una forma de hacer una cuenta atrás muy conmovedora ya pedimos otros dos calendarios de adviento personalizados con la fotografía de nuestra familia por atrás hay un dibujo para pintar vamos tira pa en gimnasia hemos hecho con pelota ¿qué tal? bien haznos una exhibición va muy bien quedaron primeras en la competición del año pasado cuando era chiquitita hice gimnasia rítmica pero con el colegio porque en mis tiempos en segundo y tercero de primaria las clases de educación física se dividían en judo o gimnasia rítmica me gustaba bastante luego cierto es que me he dedicado, lo sabéis muchísimo, al atletismo también al balonmano todos nuestros hijos, excepto Aymar, que no es para nada de deporte han heredado bastante esa resistencia, ese puntillo así como más atlético no sé si tiene mucho que ver, que siempre me preguntáis que si llevo algún tipo de dieta, hago ejercicio o sea, cero, cero lo que un día fui ya no le soy nada ahora lo más, las carreras a autobús cuando se nos escapa y de dietas con la antítesis, con la lactancia por cierto me da por comer muchísimo dulce me alimento fatal, fatal, fatal ¿se acuerdan los míticos picnics en el hotel? pues nos hemos trasladado a casa de delitos mientras no podemos entrar a vivir nos traemos aquí nuestras ensaditas y disfrutamos de un poquito de cen está riquísimo te viene ya con la salsa, el queso, el pollo y el wrap y te tienes que montar tú así en rollo mexicano ¿se llama burrito o cómo se llama? tacos ¿tacos? no sé, burritos, tacos todos con abrigos porque como no hay calefacción una de mi casa se llama Lucía como la mamá y se cuentan ellos todas sus anécdotas del colegio ¿verdad chicos? sí el recuerdo que tenga miles será solo de esta casa y ahí de Diana tampoco se acordará mucho de la otra bueno, pero para eso tendremos nuestros vídeos en Youtube la visita a la casa es más especial que nunca vais a tener la gran suerte de poder materializar algunos de vuestros regalos de Navidad antes de que llegue el día de Reyes tenemos para los más pequeños pero claro, luego lo compartiréis entre todos un bebé y un baby shark un bebé y un baby shark justo de verdad estamos súper agradecidos de este unboxing están emocionados y estamos súper emocionados por ellos además queríais ideas también ya veis que esto triunfa bueno, vamos a ver y chicas vais a tener los baby bones que tanto queríais el azul que lo querías el azul que lo querías el azul que lo querías mira que lo chupaste y un llaverito este querías tú el rosa mamá mira tiene una pulsera para el bebé y otra para ti tiene también una cartilla de nacimiento tiene también el orinal el pañal plato, cucharita ahora están polvitos para hacerle puré tiene su biberón dame uno la yo también tiene sabes que esto lo iba a pedir en serio, en serio he visto tu carta Laya le das de comer le das biberón y hace popó también hay que bañarlo por cierto hago mancha el pañal es como mirencita que rabino que hice así está a mamá mira es la playa el pañal te parecen a los que tuvo Miren cuando nació prematurita su cartilla de nacimiento ves mira el biberón para que le des las papillas después de comer va a necesitar el orinal sabéis que me gusta mucho de estos bebés que no necesitan pilas o sea, tienen nuevas funciones y es como si tuvieses un bebé habla no, no habla eso no hace pero comer y popó y hacer chiqui se ha puesto a dormir ahora ya está que está durmiendo el bebé de Anne ya se ha despertado no os imagináis lo gozoso que es lo suavecito sí es flexible además mueve las articulaciones es que me encanta me encanta menúes acabados os juro que la calidad es impresionante pero bueno Yule la prueba de fuego le voy a poner el baño la ya como la hagas bien a partir de ahora te toca con Miren a ti esto está genial para que ellos normalicen las diferentes partes del cuerpo y ahora se lo he puesto bien se lo has puesto bien toma ala pues le querías dar de comer que pinta que chupete Anne se lo ha pagado sí con la caca del toro todo se va a comer sí qué bien el mío también mira queda poquito queda poquito has de reventar las caquitas te lo juro a ver si se ha hecho caca ay qué ilusionada se está se ha hecho caca mejor se ha reído la cara de Ider es como súper ergonómica esta postura lo bueno es que cagan igual que comen así transparente como gelatinilla el mío tiene cola es un niño ¿verdad? ay hace ruidito como si traga es que se lo traga bueno como si traga no es que está veniendo me encanta esta sudadera por cierto bueno la Ider le va a dar el ver al suyo y que sepáis que su bebé ya está en operación pañal o sea tiene aquí preparado el orinal ¿cómo lo lleva? bien está haciendo pis mira que está llorando le tienes que dar muchos cariños entonces a este bebé efectivamente se está bañando ahora a limpiar a limpiar a limpiar segunda sorpresa de Bandai también si pensamos en un peluche perro que tienes que rescatar el que os pedíais el que hay que quitar las pulguitas y aquí hay que peinar que quiera Yorkie el otro es Griffin me parece un juguete precioso para los niños y es que simboliza a recuperar un perro que está abandonado en la calle entonces se encargan de cuidarlo este tiene por ejemplo una patita dañada ahora está así y luego estará así tenéis que dedicarle mucho tiempo super monos por cierto bueno fijaos como está ahora mismo el de Yule todas las cosas que necesitas para cuidarla tu tarjetita y vienen pegatinas ama aquí hay una lista para cosas de hacer voy a quitar las lágrimas uy espera como se ha quitado las lágrimas mira ahora ahora por mí otra está llenito de pulgas aquí tiene otra y luego también hay que hacerle sonreír qué gracia las pulguitas le voy a quitar la tirita hazme reír quítame las patitas quítame las pulgas fin de tic es que podéis jugar a esconder garrapatas y luego hay que encontrarlas tendrás que ponerla en su certificado oficial de adopción que he traído las patitas muy sucias bueno ya está curado Yule el mío va a estar curado las cejas las tiene un poquito ahí despeluzadas yo le estoy pegando pegatinas en la rienda ay es muy mono estos son los otros perritos que hay un husky griffin es el que tenemos el pomerian yorky es el que tenemos y snowball me parece una ideaza así ellos no solo se responsabilizan con los animales sino que entienden el concepto de lo necesario que es no tanto comprar como acoger o adoptar parece el cambiame de los perros esto había llegado con lagrimitas en los ojos con hereditas en las patas con el pelo todo enredadito las orejas gachas y mirad ahora un punto positivo que yo valoro muchísimo y que hay que mencionarlo es que parte de los beneficios que se recaudan por la compra de estos peluches van destinados a la fundación aladina ahora viene el tercer regalo el último que ya os vale pero uno super divertido a ver si pensáis en la canción más famosa de todos los tiempos de internet sobre todo para niños tenemos aparte de la familia shark además de ping fog es que son los oficiales con las canciones se mueven al suelo ¿no? tenemos el que se mueve en el suelo también este es el peluche bailón la cantidad de veces que hemos podido echar unas risas con los peques haciendo el típico baile este incluye tres canciones diferentes funciona también con las palmas venga ¿quién se anima? yo son muy blanditos que más aprendéis inglés aquí qué éxito me lo ha encantado me lo ha encantado o sea me los veo ya bailando todo el tiempo las canciones de baby shark es que está súper guay que sepáis que la canción de baby shark entró en el top 100 de billboard cerrando puertas a Ana no la sacamos ni con grúa algunos juguetitos dejaremos en esta casa pero Ana se ha empeñado en que quiere llevarse los suyos así que chica si queréis ideas que triunfan con los peques espero que os haya encantado como les ha gustado a nuestros niños os voy a dejar en la cajita desplegable de este vídeo los links a los juguetes que habéis ido viendo que pasaba es muy féril pero es un poltergeist de nuestra casa no está frío ni nada en serio yo nunca había visto esto mira parece incómodo les parece agua wow es muy chulo eran unos hielos que venían en esta caja los hemos hecho a los ferrario tenemos fenómenos extraños en nuestra casa pero no lo ríes pero no lo ríes tranquila tranquila pero que no lo ríes es de mamatita y le estás haciendo reír chau 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 Yo con este. Pues quiero los rostros. Este y este. ¿Qué es esto? ¿Quieres que te ponga todos estos colores a las uñitas? Sí. Yo puedo ponerle a alguien. Tenemos un problema. ¿Cómo quieres poner esta cantidad de colores en 10 uñas? Yo ya sé. Si hay gente, le ponemos en los dos pies y en las dos manos. ¿Quieres en los pies también? Sí. ¿Quieres cortar las uñas primero? Sí, sí, sí. ¿Después? ¿A pintar uñas sí, pero cortar no? Mañana. No, mañana no. ¿Tú quieres todos estos rosos, no? Y no quiero ir. Ah, no quiero todos los rosos. Y este está súper... No lo puedo abrir. Estamos aquí ahora para hacer el pasaporte de Miren, para que pueda viajar en avión. Aprovechando todos los momentos a la tetita. Mirad qué gordita se la ve. Tema solucionado y es que en unos días es muy posible que vayamos a Los Ángeles por tema de trabajo, ¿vale? Como todo lo que hago, hombre, si alguna vez me pilla que es imposible llevarme a la bebé, pues ya me apañaré sacándome leche. Pero sabéis que uno de mis requisitos con las agencias es que me dejen llevar a Miren porque es lactante y además es muy necesitada de mi teta. Ya no solo por el alimento, que termina siendo lo de menos, sino esa sensación de confort, de dormirse encima de la mía, de protección. Hoy mis hijos tenían alma heche y mirad todo lo que hemos preparado. Un montón de ingredientes, tenemos hasta hummus, por aquí zanahoria, guisantes, remolachandados y han hecho sus pequeñas creaciones. Merluza empanada y arte. Yulen había hecho un mandala, pero ya se la ha destrozado un poquito. Me chifla Yulen y me hace deir a tics de arcoiris. Es una forma muy divertida también de que coman de todo. Cuando les llaman la atención los colores, la presentación. Si queréis truquitos para que coman de todo, además que se lo pasan bien. En esta casa también sabéis que somos fans de cocinar todo al horno. Lo que se pueda, siempre, siempre lo metemos. Porque ahorramos tiempo, porque es mucho más limpio, no tenemos el engorro de estar frotando todos los salpicones de aceite que van saltando. Vamos a ver. ¿Venís, chicas? Pues para que tengamos luz, por cierto, compré en Westwind unos apliques para poner aquí en la zona de la escalera y supongo que me llegan como en un par de semanitas. ¡Ay, tenemos la lavadora puesta! Mira, nos llegó la secadora. La idea es que sea un cuarto de lavandería súper chulo. Tendremos la lavadora, encima la secadora y después todo estantería, jugos para echar la ropa sucia. Esta puerta vamos a ponerla de tal forma que se abra en la otra dirección, pero eso ya hasta dentro de un par de meses no viene. Lo que les habíamos contado es que nuestra lavadora de casa no funciona. Erich intenta arreglarla y la ha terminado por estropear del todo. Bueno, bueno, funciona un tiempo. Yo empiezo a creer en esta teoría de que se pone una fecha de caducidad en los electrodomésticos por casi no llegar a los cinco años que tiene la garantía y empezar a apretar la nevera, la lavadora, la vitrocerámica. Hola, bebé, ¿qué pasa contigo? ¿Qué rechupeteas tú? Mira qué grande está esta bebé. Ya va haciendo amago de querer gatear. Levanta el culete. Miren, ¿cómo haces mi vida? ¿A ver? A ver. ¿No os asustéis por esta montaña de ropa gigante? Es que hemos sacado justo la colada. Quería ir a ti contar por qué ha vuelto con una intensidad al colegio. Está haciendo planes de dormir fuera de casa con sus amigas. Sí. Como ha cambiado su cuarto, me quería invitar, entonces yo voy a su casa, duermo ahí y después vamos al colegio juntas. ¿Vosotras os lo guisáis? ¿Vosotras os lo coméis, verdad? No. ¿Además tiene peluquera en clase? Está hablando de Ángela. Super Bersfield. Y también me ha regalado esta poseña de conchas. De conchitas. Queremos ir al cine juntas. ¿Qué es lo que ha vuelto con la noche? Bueno, mirad, lo inspirada que estoy yo hoy con la cena. Super práctico. Juntamos en el hummus. Estoy listo. Pero qué morro. ¿De qué es tu yogur? De la casita. Pues ya se acaba, ¿vale? Esto es muy mi madre. Este tipo de postres. Y claro, a los pequeños les encanta. Y de vez en cuando está bien que tenga sus capechos. ¿Sabes esto y esto? Es un invento que suena a guarrería. ¿Pero cómo está? Listo. ¡Guau! La casita. Se están despertando todos los peques para ir al colegio. Con caras de lunes. Y hoy es un lunes muy especial porque ¿de quién es el cumpleaños? De Aymar. De este chico por aquí. ¡Feliz día Aymar! 14 años que naciste. Qué gran hombre y qué gran corazón te has convertido. ¿Estás nervioso? O sea, lleva desde ayer, venga a cantar. ¡Es mi cumpleaños! ¡Es mi cumpleaños! Por si acaso, ¿quiere decir mirar? Porque sus hermanos están justo debajo preparándole un regalo. Mira, aquí estoy. Con un montón de pegatinos. Voy a poner esta mariposa. ¡Ah! ¿Te gustan las mariposas? Esta es la última. Te vamos a poner un antifaz. ¡Cumpleaños feliz! ¡Que deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bravo, bravo! Pequeño o el grande. ¡El grande! ¡El grande! ¿Quién sale en las fotos? ¡Aymar! Hemos elegido las fotos que salías tú para este cuadro. ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Estoy aquí con Aymar! ¡Estoy ahí! ¡Y yo estoy aquí con Aymar! ¡Y yo estoy aquí con Aymar! ¡Ahí está ahí de... ¡Ah! ¡Y yo estoy aquí con Aymar! ¡Y yo estoy aquí con Aymar! ¡Oh, para pegarnos! ¡A la B3! Mirencita quiere ver el regalo. Yo creo que es un balón de fútbol. ¿No, Julen? ¡No! 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 ¡Guau! ¡Es un móvil! ¡Es un móvil! ¡A lo mejor es un móvil de plástico! ¡Huele! ¡A móvil no! ¡Oh! 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 ¡Tiene dos cámaras, eh! ¡Necesito un protector ya! ¿Por qué tiene dos cámaras? ¡Dejadme mire que yo estoy con miedo! ¡Achá! ¡Qué chulo! Me gusta el negro, lo había también en rojo y en azul chillón, pero digo, a ti los probáis fosforitos como que no, ¿no? ¡En negro! ¡Gracias por ver el video!